¡Qué extraño! ¿Jorge estaba seguro que había recolectado más? No necesitamos leña, Jorge. Tengo un horno de microondas. Hunley pensó que o lo habían fotografiado, o había sido un rayo. ¿Qué significaba? Lluvia. Claro que Hunley ya conocía la lluvia. Pero las aceras nunca se hacen suaves y pegajosas. Para Hunley, la naturaleza no era natural. ¡Ups! No se preocupen, aquí estamos protegidos. ¡Ups! ¿Qué? Sin energía no puedo cerrar la compuerta. De cualquier modo, dudo que se pueda meter mucha agua. No sabían cuánto tiempo había llovido, porque el reloj del remolque se había detenido. Hasta ahora, Hunley creía que solo Jorge podía armar tanto desorden. Dejé la capota abajo y la lluvia arruinó el autonavegador. De noche y sin él no encontraremos el camino. Pero tampoco podemos quedarnos en el remolque. ¡Una situación desesperada! Jorge pensó, ¿qué haría un excursionista experto? No es una mala idea, Jorge. Pero nuestras bolsas de dormir están mojadas. Y como todo un experto, Jorge sabía con qué se secarían. Si crees que con eso podemos hacer una fogata, te equivocas. Para eso se necesita leña seca. Con el encendedor de Jorge, el portero pudo encender una fogata. Pero sin electricidad, no podían abrir sus latas. En eso Jorge recordó algo que hacen los excursionistas. Ponen la comida en varas. Al final, tuvieron una cena que los satisfizó. Y pudieron dormir muy bien. Hasta Honly. Supieron por dónde con el sistema de navegación del mono. Por la izquierda. Jorge, salvaste el viaje. Si quieres volver a acampar, solo tienes que decirlo. Y la siguiente semana, Jorge llevó su mochila todo el tiempo a donde iba. Y fueron de nuevo de campamento. Pero esta vez, Honly escogió el lugar. ¡Honly guiaba a la gente en el vestíbulo! Así que usó sus habilidades para ayudar a Jorge a sortear obstáculos. Cuidar de Jorge era algo más que ayudarlo a desplazarse. Honly también tenía que limpiar. Lo cual tenía recompensas. Le sugirió cómo rascarse cuando le dio comezón en la pierna. Todos los días mejoraba su control de la silla. Y Honly sin falta lo visitaba. ¡Buenos días, Honly! Ese día, algo cambió. Recuerda, usa las muletas. No apoyes el yeso. Y recuerda, pórtate bien. Tú también, Honly. En el hospital, a Jorge le enseñaron a usar las muletas. Pero necesitaba practicar. Pronto fue tan bueno con las muletas como lo era caminando. Y en cuanto lo dominó... ¡Hay buenas noticias! Jorge ya puede caminar apoyando el yeso. Jorge le mostró a Honly cómo se estaba curando. Pero los perros salchichas no saben leer radiografías. A Honly no le gustaba mucho alejarse del vestíbulo. Pero Jorge quería ir a caminar. Y también quería ir a trepar. No estaba permitido. Honly tomaba su trabajo muy en serio. Iban al parque todos los días. Jorge había hecho unos dibujos muy bonitos. Y Honly descubrió que le gustaba recostarse en el césped y los largos paseos con el mono. ¿Lo ves? La fractura sanó. ¡Uh! ¿Cómo estás? ¡Nada! ¡Nada! Jorge estaba encantado de poder moverse con libertad. Veo que ya está mucho mejor. Como nuevo. Gracias por tu ayuda, Honly. Creo que tendrás que regresar a tus obligaciones, Honly. Jorge quería que Honly fuera con él. Pero Honly tenía un trabajo que cumplir. ¡Ajá! 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 ¡Jorge había traído a sus hijos! ¡Ajá! ¡Ajá! Jorge había vuelto a ser el de andas! Nos vemos en la tarde y no molestes al vecino, que no es un elefante. El nuevo vecino no era un elefante. Tenía un elefante. ¿Por qué no lo entendía? Seguramente el elefante había salido. Esa cosa no cabía en el departamento. ¿Habría una sierra en la tienda de Mabel? Con tantas cosas haciendo ruidos parecidos, ¿cómo podía Jorge saber cuál era el ruido que producía el vecino? Para poder estar seguro, tenía que saber de dónde provenía. Ese se parecía al ruido de su vecino, pero no del todo. El hombre del sombrero amarillo tenía razón. Jorge no había escuchado a un elefante. Entonces, ¿qué había escuchado? Ese era el ruido. Entonces, ¿el vecino de arriba tiene una tortuga de las Galápagos que envuelve regalos y también hace jugo? Jorge, te voy a decir esto una vez más. ¡No hay forma! ¿Sí? Hola, somos los vecinos de abajo y... ¡Gusten conocerlos! ¡Jorge! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Creo que busca a su... elefante. ¿Mi qué? Es que oímos unos ruidos fuertes. Ruidos muy fuertes. ¿Ruidos fuertes? ¡Cuánto lo siento! A veces no controlo mi ímpeto cuando trabajo en mi arte. ¿Arte? Soy un artista. Hago murales y mezclo mi pintura aquí. Luego uso estos sellos de goma que hice. ¡Ah! Les mostraré mi trabajo terminado. ¡Ah! También escuchamos como que caía una bolsa llena de piedras. ¿Que usa piedras en su trabajo? ¿No? Debió ser la bolsa de víveres que se me cayó. ¿Ah? Ajá. ¡Ja, ja, 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 ja! Ah... Mmm... ¡Ah! 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 Pero, ¿qué es lo que está haciendo ese ruido? Parece un elefante pintando con las patas. ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Eso parece... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Jorge no se había dado cuenta que Honli pasaba gran parte del día jugando. ¡Era divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Parece que hoy vamos a tener dos perros guardianes. ¿Qué te parece eso, amigo? Dile adiós a los cachorros. Pero ser Honly no solo era diversión. Ayudaba a ser largo y bajo para este trabajo. Ay, muchas gracias. Mira, Dante. Honly encontró tu pelota. Gracias. Jorge también quería ser un buen perro, como su nuevo héroe, Honly. ¡Deténgan el ascensor! Esta era su oportunidad. Tomar las cosas con la boca le había parecido más fácil. Es un bebé, ¿no? Hola, bebé. ¡Ah! 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 Gracias. Era un perro, ¿verdad? ¡Gracias, perro! Honly no podía creerlo. Cualquiera sabía que los perros tenían más dignidad. Un perro trabaja mucho. Basta con ver a Honly para saberlo. ¡Mensajería! Parece importante. Parece importante. Habrá que entregarlo de inmediato. Síganme, perros guardianes. ¡Ah! 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 ¡Oh-oh! Solo hay una salida, chicos. Pero necesitamos que alguien trepe hasta ahí. ¡Ah, claro! Has sido tan buen perro, Jorge, que casi olvido que eres un mono. Jorge también casi había olvidado que era un mono. Había cosas que un mono podía hacer y que nadie más podía. ¡Hola! Quiero reportar que el ascensor se atascó. Y lo mejor era que Jorge no tenía que pensar como ser un mono. Se le daba con naturalidad. ¡Una linterna! ¡Gracias, Jorge! Y una botella con agua. Y cojines. Y una radio. Y a veces ser mono... ...era la mejor opción. ¡Nos salvaste! Jorge, muchas gracias. Hasta Honly pensaba que Jorge era increíble. Tal vez hasta podría ser un buen perro algún día. Pero Jorge ya no quería ser un perro. Él solo quería darse un baño... ...cepillar sus dientes... ...e ir a la cama en su linda y ordenada habitación. Por suerte alguien los dejó en el centro de reciclaje. ¡Te diré lo que haremos! Me pondré los patines... ...luego levantaré la esquina de la carreta... ...y tú tiras de ella. ¡A veces creo que soy un genio! ¡Oh, cielos! Patinar parecía más fácil. ¡Ah, pero ya sé! Uno de estos patines... ...lo ataremos al bloque de madera... ...y luego... ...tal vez sea bueno usar tu rueda de carriola. ¡Ah! 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 ¡Jorge! Tienes que ponerla... Sí, es lo que te iba a decir. Bien, a ver si funciona. Oye, funciona. Oye, todo el tiempo se quiere voltear. Vaya, creo que necesitamos una rueda que sea del mismo tamaño que las otras. No. ¿Sabes algo? Empiezo a pensar que aventar la rueda de la carreta de Betsy por la colina no fue tan buena idea. Jamás encontraremos una rueda que sea del mismo tamaño que las otras tres, a menos que encojamos las otras tres. Creo que mejor le llamo a ti, a Margaret. Ya lo intentaste con una de esas, ¿ves? Le quedan tres. Jorge, ¡eso es! ¡Listo! Ahora todas son del mismo tamaño. Jorge, tú salvaste el día. ¡Hola, chicos! Oye, Jorge, ¿le ayudaste a Steve con mi carreta? Betsy, ¿puedo explicarte qué pasó? De repente tuve una idea muy loca. Creí que sí. ¡Espera! No fuimos por tu carreta. Usamos tu carreta para ir por tu paquete. Eso tiene el paquete, ¿ves? Tía Margaret me compró una nueva carreta porque las ruedas de la otra siempre se zafaban. ¿Qué les pasa? ¡Ah, qué bonita! Jorge, muchas gracias por ayudar a Steve. Y te regaló mi vieja carreta. Lástima que no encontramos la rueda. Las ruedas de la carriola no durarán mucho. ¿Alguien quiere helado? ¡Claro que sí! Él habrá pasado a la otra rueda. Ni modo, hay misterios que nunca se resuelven. Tómalo del extremo pesado. Jorge, ¿quieres hacer algo como lo que nosotros hacemos? Pero para esto no tienes que practicar. Reparte estos volantes a la gente. Así fue como yo empecé aquí. ¡Eso es! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gatos! Jorge estaba orgulloso de ser un zucchini principiante. Repartió todos los volantes. Y esa noche... Todos los que conocía fueron a la función. No faltó nadie. Ñoki solo quería ver. Encontró un lugar tranquilo donde no molestaría a nadie. Damas y caballeros. Para nuestro primer increíble acto necesitaremos un voluntario. ¿Qué hay de usted, chef? ¡Oh, sí, sí! ¡Por supuesto, yo! Muy bien. Relájese, chef. Nosotros haremos todo. Esto es como un sueño hecho realidad. Ñoki corría hacia el chef Bisgetti cuando lo veía. Porque esta vez se iba a hacer diferente. ¡Eso es un... ¡Ah! ¡Oh, es Ñoki! Leo, por favor, no estornudes. ¡No puedo evitarlo! Mira, también Ñoki participará. Porque sabía que habría problemas. Leo, tienes que retroceder. ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! Ñoki no podía decidir con quién irse. Así que se detuvo y lo pensó. ¡Ya no puedo seguir resistiendo más! Giorgio, camina sobre el cable y llévate a Gnocchi de aquí. ¿Entendiste? ¿Sobre el cable? ¿Qué no es ese el mono que siempre nos hace caer? Gnocchi, ve con Gnocchi. Gnocchi, por favor. Era como el trapeador. Así que Jorge movió sus manos. Ahora sé dónde estuvo Jorge todo el día. Estaba practicando su acto. ¡Lo logramos! Después de los estornudos, el acto continuó y fue un gran éxito. Y cuando terminó, por ser excelentes equilibristas, decidimos hacer a Jorge y al chef Pizzgetti Zucchinis Oficiales. Y pueden venir a practicar cuando quieran. ¿Todo eso era real? ¡Ay, qué bueno que no lo sabía! Me hubiera preocupado. No hay nada de qué preocuparse. Jorge lo hace muy natural. Pero mejor que intente la cuerda floja. Jorge ya estaba volando el papalote. O mejor dicho, el papalote a él. ¡Ya lo tienes! Se fue sin despedirse, citadinos. ¡Ay, qué bueno! En tantos años, he visto de todo en estas aguas. Truchas, salmones. ¿Viste ese mono volador? He visto monos voladores, huachinangos, peces globo. Jorge estaba volando con las aves. Era el mejor de los sueños hecho realidad. Habiendo realizado su sueño, le dolía el brazo y quería irse a casa. Pero no tenía idea de cómo hacerlo. Jorge, pero yo hubiera jurado que aquí dejé a Jorge con mi papalote. ¡Jorge, ¿dónde estás? No se esperó. Vaya, para nunca haber volado un papalote, lo hizo volar más alto que yo. ¿Ah? ¡Guau! ¿Qué tal, Bill? ¿Tiene binoculares? Sí, claro. ¿Qué hay en la cola del papalote? ¡Oh! ¿Jorge? Y trae una ardilla en la cabeza. ¿Llama al departamento de bomberos? Sí, señor. ¿Para qué? ¡No lo sé! ¡Ellos siempre saben qué hacer! ¿Y usted qué va a hacer? Pues tengo que ir tras él, Bill. El mundo abajo se veía precioso. Y diferente. Jorge ya no estaba seguro por dónde estaba su casa. Ah, y la ardilla tenía hambre. Volar era lo mejor y lo peor que le había pasado en el día. ¿Jorge? ¡Jorge! Era su amigo, el hombre del son... planeador amarillo. ¡Jorge, quiero que hagas un esfuerzo! y tomes mi mano, con tu mano, pie o lo que sea. Bien, chicos, sujétense. ¡Nos vamos a casa! Jorge jamás olvidaría el día en que fue casi una ave. Y además de ser casi una ave, conoció algo que no les gusta a las ardillas. Eres un volador de papalotes nato, Jorge. ¡Qué bien! ¡Vamos a comer! ¡Tú también, amigo saltarín! ¡Ya es hora de bajarlo, Jorge! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No era perfecto! ¡Aún! ¡Suscríbete al canal! Su árbol tenía todo lo que tiene un árbol, incluyendo una paloma doméstica en su nuevo hogar. ¡Oh, cuánta tierra! ¿Por dónde entró? ¡Vaya! ¡Hay demasiada tierra! Dejé a Hodley a cargo y cuando regresé, todo estaba lleno de tierra. ¡Ojalá pudiera entender a este perro! Lo mismo digo de la paloma. Una paloma que lleva viviendo en nuestro balcón. ¿Una paloma gris con un marbete amarillo? ¡Sí! ¿También la viste? ¡Es brújula! Creí que la había perdido. Y yo creí que la paloma estaría feliz en el balcón si tuviera un árbol donde... ¡Ay, no! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Si entendiéramos al perro, esto no hubiera sido una sorpresa. ¡Jorge! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eso es un árbol? Jorge se sentía orgulloso. Teniendo la casa perfecta, el ave se quedaría para siempre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Brújula! ¡Qué gusto verte! ¡Sí! ¡Brújula casi es un ave doméstica! Y no admite que no tiene buen sentido de orientación. ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge, el portero es amigo de la paloma. Vino a llevarse la casa. ¡Ja, ja, 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 ja! A la verdadera. ¡Oigan, amigos! ¡Miren quién regresó! ¿Ves? ¡Ha vuelto a su hogar! ¡Oh! ¡Cucú, cú! ¡Curr, curr, curr! ¡Es para que las aves posen y las dibujes! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! Está muy bien, Jorge. Pero a las aves les gustan los árboles de verdad. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Brújula! Mira, aquí hay un árbol de verdad. ¡Escoge tu rama! ¡Ah! Las palomas aún no sabían lo que era Jorge. Pero había hecho un buen árbol. Así que se dirigió a casa con una docena de rosquillas y problema resuelto. ¡Espera! ¡No tengo tu dirección! ¡Debe tener un rato! ¡Espera! ¡Un momento! ¡Tardaron demasiado avanzar las rosquillas! ¡Espera! ¡Lo siento! ¡Espera! ¡Estás a cargo en mi ausencia, Hong-Li! Jorge pensó que no podía ir a casa porque los repartidores sabrían dónde vivía. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Bien. Finalmente, Jorge iba a casa con doce rosquillas. Ese perro no está con un mono. ¡Mono! ¡Lo perdimos! ¡Oh! ¡El portero! ¡El portero! Con-Li los vio afuera y ladró. Supo que te estaban buscando a ti. Eres tan listo. Bien, mono. Aquí están tus rosquillas. ¡Oh! ¡Todo salió bien! ¡Oh! 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 Huele muy bien. Creo que te hubiera pedido más de una docena. ¡Te veo con hambre! Haré los huevos. Y luego las rosquillas. Está oscuro aquí. Abriré las cortinas. ¿Tuviste alguna aventura interesante? Vi a la familia de... ¡Se veían felices! ¿Los quieres revueltos o estrellados? Tenía la idea de que el mango de esta sartén se calentaba. ¡Ten cuidado! Un momento. No recuerdo haber comprado ese auto. ¡Oh! ¿Pusiste esa rosquilla ahí? Es comida desperdiciada. Ahora solo nos quedan once. Le traje... ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Dónde las pusieron? Poner... ¿Qué? ¡Las docenas de rosquillas! Las docenas de... ¡Oiga, es solo una docena! ¡Mire! Bueno, la señora D. le envía esta nota. ¡Vaya! ¡Pero qué equivocación! ¿Pero cómo creen que ibas a comprar cien docenas de... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué, Jorge? ¡Ay! Bien, al menos sé que pusiste atención. Hay que buscar en dónde poner estas rosquillas. ¿Qué vamos a hacer con tantas? Así que al final, Jorge se quedó con solo una docena, el pedido original. Y a los dedicados bomberos les pareció la idea perfecta. ¿Cuántas quedan, Jorge? ¡Ah! Jorge tenía tres estupendos barcos. Pero no por ser barcos, tenían que flotar. ¡Ah! Al fin, Jorge tenía algo que sabía que flotaría. Bill no iba a ganar ningún concurso con un pedazo de madera. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Con eso tenía que trabajar. Tal vez tenía que estudiar los barcos en acción. ¿Por qué un barco puede flotar? A ese le sale vapor. Una propela. Y un casco muy sólido. Muy bien. Un barco ancho. Al que le sale vapor. Y una propela. Ya terminé. Llevaré mi bicicleta a mi casa. ¿Podrías cuidar mi barco por unos minutos más? ¿Ah? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! Entregar diarios no es un buen negocio. La gente lo espera a la misma hora, todos los días. Gracias por cuidármelo. ¿Dónde está mi barco? ¡Jorge! ¿Tú solo hiciste esto? ¡Guau! Creí que los citadinos compraban todo. ¿Mi barco dónde está? ¡Vaya suerte! Me hiciste un gran favor, Jorge. Olvidé cerrarle las ventanas. Gracias por avisarme. Me hubiera frustrado si me pasara en el concurso. Hay que poner atención a los detalles de los barcos a escala. Para que no se les mete el agua. ¡Vamos! ¡Ya va a empezar! Trae tu barco para que participes. ¡Claro! Nadie tiene un barco como ese. ¡Un aplauso para los ganadores! ¡Muchas felicidades, Jorge! No sabía que habías hecho un bote. Lo convencí de que entrara. Y... ¿Ya viste esto? Dice mejor barco de un mono. ¡Qué chistoso! Debieron acabarse los listones normales. Lo solucionaré. Diré que hagan uno que diga mejor barco de un citadino. Esperaba que al ver el reloj grande... pudiera descifrar cómo volver a armar el pequeño. Estaba feliz de que hubiera terminado ese ruido. Pero tal vez era hora de empacar e ir a casa. Ese reloj no se había parado jamás. Chicos, se paró el reloj de la biblioteca. ¡Vamos a verlo! Espera, Stu. ¿Nosotros qué podemos hacer? El departamento de bomberos habrá qué hacer. Señor Billow, el gran reloj se detuvo. ¿El gran reloj de la biblioteca del que depende la ciudad? Sí. Ajá. Ah, ese reloj no se había parado jamás. Hay que ir como relámpago. Ah, eso no se había pasado jamás. No. Uy. Ah, ese reloj no se había parado jamás. Ah, no. Sabía que tenía todas las herramientas, pero Jorge sentía que le estaba faltando algo Bien, señorita, gracias. Por favor, espere afuera. Debo escucharlo. ¿De quién será esta caja? ¿Qué hace un mono tan pequeño como tú en un reloj tan grande como este? ¿Qué dices? ¿Quieres que te ayude? Eso es. Y esta va ahí. ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Qué hermoso reloj! ¿Tú lo hiciste? Yo sé todo sobre relojes, pero no tengo idea de cómo entender a un mono En el futuro, ten más cuidado. El tiempo es muy valioso Brújula, no te dije que no podías meter palomas, Jorge Ah, está bien. ¿Quieres que vea mi reloj? Bien, adelante Jorge, ¿cómo es que esta caja de herramientas quedó...? El horno que esponjaba cosas era aún más increíble que la misma olla Pero qué suerte tengo Si a Sal y Tecio le gusta mi comida, estoy seguro que recomendará este restaurante ¡Deseame suerte! Jorge quería mostrarle a Gnocchi cómo las ollas esponjaban las cosas ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh! ¡Por mi abuela! ¿Qué es lo que has hecho? ¡No puedo servir pasta con un mono sentado en ella! Al menos todavía me queda esta porción de espagueti Jorge sabía que al chef le daría gusto que hubiera esponjado muchas cosas más ¿Quién convirtió mi pasta en una vulgar sopa de cucharón? Vaya Parece que las cucharas no se esponjan ¡Esta ensalada no tiene tomates cherry! ¡Usted me prometió tomates cherry! Bueno, yo... ¡No, señora! ¡Espere! ¡No haga eso! ¡Espere! ¡Esto no me gustó nada! ¡Pero huele bien! Tenía razón Entre más tiempo estaban en la olla, mejor olían ¿Tiene un mono y un gato en su cocina? ¡Oh! Es que el mono fue quien cocinó ¡Oh! ¡Rico! Pero sí dijo que no le gustaba Si usted lo hizo, no Pero para un mono... ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero la receta! Bueno... ¡Oh! ¡Olvídelo! ¡La tengo! El chef Bisguetti no le gritó a Jorge Pero insistió en que levantara ese desorden ¡Ah! ¡Por suerte tienes cuatro manos! ¡Puedes hacer todo doblemente rápido! ¡Quisiera saber cómo escogiste los ingredientes! ¡Espárragos! Los bats verdes se hicieron esponjosos ¡Un huevo cocido! Pero el huevo... No se veía nada esponjoso Los huevos no se esponjan ¡Ah! ¡Se hacen más duros! ¡Demasiado queso! Y el queso se funde La cocina parecía no tener reglas ¡Ya terminé! Me prometió galletas Oiga, esto estaba delicioso ¿Qué platillo es? Ravioli de emergencia Y albóndigas Cuatro estrellas Y otra estrella para las albóndigas Y también le daré una estrella a su mono ¡Soy generosa! ¡Galletas recién hechas! Como se lo prometí ¿Cómo pudo convertir eso? En esto Tal vez las cocinas no son mágicas Tal vez Sus cocineros son mágicos ¡Gnocchi! ¿Cómo le haces para perder todos los moños? ¡Gnocchi! 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 Es el primer día que se empieza olfateando Y se termina con galletas ¡Es un excelente día! Como perro Honly había probado muchas pelotas de tenis Pero estas eran las primeras que le sabían ¿A tinta? Esas eran las valiosas pelotas Que el portero había prometido cuidar Honly no pudo evitar que Jorge abriera las cajas Que creía que eran de él Pero era un buen defensa Jorge no sabía quién le había enviado todo esto Un momento Hay un mono y un perro en mi puerta Esos mensajeros irresponsables Si alguna de mis pelotas no está bien empacada Se las tendrán que ver conmigo Ahora lo entendía todo Esas cajas eran para ese humano Y el mensajero se las había entregado a él por error Bajaré a revisar una por una En cuanto cuelgue el teléfono Tenían que ordenarlas Antes de que bajara el coleccionista Todo lo que tenían que hacer Era meter cada pelota en su caja ¿Qué tan difícil podía ser? A veces las cosas no encajan en donde parece que sí O encajan en más de un lugar Pero solo hay un lugar en el que deben estar Y cuando sabes cuál es Es fácil No importa que seas un mono No importa que seas un mono ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Qué tan difícil puede ser? Más de un exfoliante Sonido THวย, el efecto Sonido THวย Sonido THวย Sonido THวย Sonido TH Pose Sonido THrés Sonido THawsze Sonido TH Armenian Sonido TH diploma ¡Bruf! ¡Bruf! Honly le mostró a Jorge cómo poner las cajas acostadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Bruf! ¡Ja, ja! ¡Lo habían logrado! Las pelotas estaban donde empezaron. Casi todas. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Gracias, Jorge! ¡Qué bueno que Honly tiene quien le ayude a mantener el edificio en orden! Jorge, ¿quieres volver a ayudarle a Honly mañana en la mañana? Puede ser mi mono portero oficial. Mañana no voy a estar y es el día de entrega del agua. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena grabación de un grillo! ¿Era alguno de estos? El sonido de cientos de grillos al mismo tiempo es agradable. Pero un grillo en la tranquilidad de una casa te puede volver loco. ¿Hay uno en nuestra casa? Bueno, es probable que quiera salirse e ir a casa. Ten, atrápalo y libéralo afuera. Y te diré algo, a los grillos les atrae la luz. Una vez resuelto el misterio y sabiendo lo que buscaba, esto sería fácil. Jorge era más hábil que un grillo. Y también era más rápido. Especialmente salvo al otro de los palomitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi cobertor! ¡Nuevo! ¡Jorge! ¡Hay como 20 perros en la casa! ¡Jorge recordaba a todos los perros! ¿Y de dónde salieron estos... tres y tres y tres... ¡Nueve perros! ¡Dímelo! ¡Me da gusto haberlos recuperado sanos y salvos! Bien, ya están donde deben estar. ¡Colly! ¡Deténgan ese alto! ¡Colly by! ¡Regresen! ¿Y qué tan grande es ese pez que quieres, Jorge? ¡Oh! ¡Tal vez lo que buscas son renacuajos! ¡Ven! ¡Prueba con esta red! Jorge no sabía nada de escarabajos acuáticos. Excepto que le ayudarían a encontrar a sus renacuajos. Esta era una criatura extraña. Parecía un renacuajo... en algo. Nadaba como renacuajo... un poco. Pero tenía patas. Y una colita... no como la del renacuajo. ¡Hola, Jorge! ¿Mis renacuajos no te están dando problemas? ¡Oh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Llévamelos un día de visita si quieres! ¡Ajá! Jorge sabía que un día tendría que decirle a Bill que los había perdido. Y que tal vez jamás volvería a ver a sus amiguitos. Ya en la ciudad, Jorge trató de no pensar en los renacuajos. No era fácil. ¡Oh! 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 Jorge no podía creerlo. Esa criatura extraña era uno de sus renacuajos. Y la dejó ir. Pero, Jorge, acabamos de ir al lago. Iremos dentro de un mes. ¡Oh! ¡Ajá! Bill dijo que los renacuajos tendrían un desarrollo sorprendente. Pero, ¿cuánto crecerían en un mes completo? ¿Y qué serían? ¡Jorge! ¡Te hemos estado buscando! ¿Tendrás 300 kilos de lechuga? ¡Sí! Jorge, ahora sí que tenía que regresar al lago. Pero pasaron semanas antes de ir. Por suerte, Jorge no veía rastros de renacuajos gigantes. Pero tampoco encontraba a sus amigos. Esta ruidosa rana seguramente los había ahuyentado. Era hora de que Jorge le dijera a Bill que los había perdido. ¡Hola, Jorge! Fue buena idea devolver a los renacuajos a su hábitat natural. ¿Te gustó verlos transformarse en ranas? Interesante, ¿no? Ajá. Igual que mi crisálida se convirtió en mariposa. ¿Ves? Los renacuajos estuvieron ahí todo el tiempo. Solo habían... Bueno, habían crecido. ¡Sonríe, Jorge! Ahora Jorge pensaba que las ranas eran más divertidas que los renacuajos. Bueno. Casi siempre. ¡Agua! 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 Olvidó llenarla. ¡Agua! ¡Agua! Jorge descubrió que la manguera era muy corta. Tal vez no tenía que llegar. La llenaría desde ahí. ¿Ah? Jorge sabía que solo quedaba pato y medio. Tenía que hacer llegar agua hasta la colina. Necesitaba algo más pequeño que un balde para acarrear agua. ¡Esto llevaría varios viajes. Jorge sabía que no la podría llevar a tiempo. Era el fin. Jorge, te vi subiendo y bajando la colina. No me digas que piensas llenar la piscina de vaso en vaso. Ajá. Ajá, citadinos. Hay formas de acarrear agua. Te diré cómo. Ajá. Hasta ahí, o pesará demasiado. Ah. En lo que yo llevo esta, tú llena la otra a la mitad. Esto es una brigada de baldes. No. 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 Ya quedó. Sube a ver, Jorge. La idea de Jorge funcionó. Un final feliz para los patos y los amantes de los patos. está muy cerca de la orilla. Hay que moverla hacia acá. Un final feliz para ellos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! Santarina recordó por qué siempre estaba en los árboles. ¡Ey! 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 ¿Sabes? Hay un método para exprimir mechudos Sí, lo sé bien, Bill ¡Jorge! Te recuerdo que los patos están aquí solo temporalmente Jorge se preguntó cuánto tiempo sería temporalmente No eres el Dr. Gazund ¿En verdad eres doctor? Llevo tanto tiempo esperando que no me importa ¡Achú! Tengo estos terribles ¡Achú! Estornudos que desaparecen, regresan y desaparecen El suéter ahogaba los ruidos internos Eso podía remediarse ¡Achú! 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 Si debo seguir respirando, será mejor que me quite el suéter ¡Achú! 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 que he tenido. Y no lo digo porque eres un mono. Había curado a su primer paciente. Y en eso... Doctor, ¿es usted? Un doctor nunca ignora a un paciente necesitado. Oye, eres un mono. Mi problema es mi brazo, no mi garganta. Esperaré al doctor Gazoon, porque eres un mono. ¿También escuchaste ese ruido? ¿Qué fue eso? Shhh. Llevo con este hipo... Dos semanas, no se me... Quita. ¿Qué no vas a... ¿Ayudarme? ¿Qué clase de... Mono doctor eres? Es él. Es el mono que quería que hiciera... Es un mono doctor genio. Descubrió mi alergia. Jorge, ¿tienes permiso para ser doctor? Shhh. ¿Qué sucede aquí? Jorge, ¿y esa bata no habrás operado a nadie, o sí? Shhh. ¿Qué fue eso? ¿No lo sabe? Creí que era el ruido de su equipo médico. Shhh. Shhh. ¡Ajá! ¡Doctor Gazoon! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola. Entré aquí en mi descanso para jugar solo una ronda. Y perdí la noción del tiempo. Lo mejor de esta consulta era haber satisfecho su curiosidad. ¡Oh! ¿Ya vieron? Creo que el lipo se me quitó. ¡Ja, ja, ja! A Jorge le gustaron tanto el estetoscopio y la bata, que el doctor se los dejó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y aunque Honli estaba feliz con su vestíbulo en paz, le preocupaba que algún día Jorge pudiera ser su doctor. ¡Oh! ¡Oh! Jorge abrió muchas puertas. Pero no encontró la salida. No vio que dejó la puerta abierta. Y pensó, será mejor que regrese a los pingüinos. ¿Y qué creen? Que ya no los encontraba. Tal vez dejó más de una puerta abierta. Y peor aún. estaba donde había empezado. ¡Ah! 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 Jorge pensó que todos los zoológicos debían ser como este. Hasta que se dio cuenta que el ruido iba a despertar al bebé. Al menos las suricatas ya están en casa. No fue sencillo, pero metió a cada animal en su casa. Aún así, los animales no se veían felices. Tal vez las suricatas no viven en el hielo. ¿Dónde los había visto? El mapa servía para algo más que localizar al panda. Mostraba dónde debían estar todos los animales. Ah, Jorge dejó la cámara encendida. Pero, ¿dónde estará Jorge? El zoológico ya debe estar cerrado. ¡Jorge! ¡Jorge! Los animales estaban felices de haber vuelto a su hábito. Viendo que quedaba al lado de Keh, todos estaban en su casa. Todos excepto Jorge. Este mapa era lo más increíble que Jorge había visto después del bebé panda. ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Estás ahí? Después de todo lo que había hecho, Jorge no quería que el hombre del sombrero amarillo despertara al bebé. ¡El zoológico ya cerró! ¡Sal de ahí! ¿Te gustó el bebé panda? Al orangután le gustaba su casa, pero pensaba... ¡Ahí va el mono más afortunado de este mundo! Jorge se preguntaba qué había en esa caja. Había visto cuánto pesaban esas cajas, así que aplicó toda su fuerza. Y descubrió que no era el único que no pesaba en el espacio. ¡Juguetes! ¡Estaba llena de juguetes! ¡Ay, pobre Jorge! Incomunicado y solo, espero que no esté muy asustado. Nunca había visto un trompo que girara tanto tiempo. Era divertido jugar en el espacio. Se preguntó si se hubiera divertido más de haber tenido con quién jugar. ¡Está regresando al rango de comunicación! ¿Qué pasó? ¿Dónde está Jorge? ¡Jorge, debes guardar los experimentos! ¡Date prisa! Ya casi es hora del desprendimiento. Al menos no liberó a las hormigas. Si libera a las hormigas, se irán sobre la comida de los astronautas. En 28 segundos estará en posición para el desprendimiento. ¡Te quedan 20 segundos para el lanzamiento! ¡Te quedan 20 segundos para el lanzamiento! Pero Jorge no estuvo listo a tiempo. Solo hay otra oportunidad para hacerlo. Jorge tendrá solo otra oportunidad. Luego, aunque falles, tendremos que traerte de regreso. Aunque no lo crean, ordenar su cuarto había preparado a Jorge para una importante misión en el espacio. ¡Gracias! Oh, 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 oh. Parece estar listo. ¿Jorge, listo para el lanzamiento? ¡Excelente! Te diré cuándo. Tal vez no debimos enviar a un mono. ¡Ahora, Jorge, ahora! ¡Yo lo logré! ¡Bien hecho, Jorge! Gracias, Jorge. ¡Estás en posición de regreso! Tira de la palanca para los cohetes de propulsión. ¡Jorge, tira de la palanca o te saldrás de posición! ¿Qué pasa si tira de ella y no está en posición? Podría aterrizar donde fuera, en las montañas, el polo norte... ¡Jorge, tira de la palanca ya! Y así, Jorge fue un héroe. Y demostró que el hecho de ser un mono pequeño... ...no significa que no se pueda hacer cargo de todo. Hasta de los detalles más pequeños. Tenía tanta prisa de ir por su bote... ...que no se dio cuenta que los castores tenían menos agua. Los castores sabían que lo que hubiera contenido el agua... ...debía estar río arriba. La presa de Jorge se había arruinado. Los castores. Ellos lo habían hecho. Construir dos presas en un día era mucho trabajo. ¡Al fin! Ahora nada evitaría que Jorge navegara. A Jorge no le importaba la lluvia. Así su estanque estaría más grande mañana que se lo mostrara a Bill. Está bien, Jorge. ¡Ya voy, ya voy! Jorge, una presa requiere de dos elementos importantes. Construcción adecuada... ...y... ...agua. Esos castores. ¡Claro está! Ellos son los responsables. Esto no está bien. El agua es importante para los castores. Algo debe andar mal más allá de tu presa, amigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Jorge vio el problema. Ese árbol estaba haciendo las veces de presa. ¡Ja, ja, ja, ja! Necesitaremos algo para moverlo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera! ¿Dónde vas, Jorge? Leslie... ...la forma correcta de... ¿Por qué le estoy explicando a una vaca? ¡Mú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¿Qué sucede? ¿No están felices? El agua corre con tanta fuerza que destrozó tu presa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡También la de los castores! Jorge y Bill vieron cómo los castores luchaban por defender su presa contra las furiosas aguas. ¡Mira! ¡Trozos de tu presa! Jorge pensó que si necesitaba el estanque para su bote tanto como los castores su casa... Jorge no extrañaría su viejo estanque. ¡Ja, ja, ja! Pero necesitaría que la señora Renkin le construyera otro bote. ¡Ja, ja, ja! 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 Tal vez solo había estrellas en el campo, como los alces. Es difícil contar las estrellas en la ciudad. Allí están, pero no las podemos ver. Así es, es como querer contar estrellas en el día. Hay demasiada luz. ¡Ja, ja, ja! No, Jorge, no podemos encenderlo. Podríamos ocasionar un apagón. ¡Ja, ja! Al menos su cuaderno de conteo servía para algo. El calor no lo dejaba dormir. Ahora que podía estar despierto... ...y sin estrellas que contar. La gente había puesto su aire acondicionado y cerrado sus ventanas. Jorge no los escuchaba. Con tantos aparatos encendidos, ¿qué daño haría que Jorge encendiera el suyo? Lo encendería solo un rato para refrescarse un poco. Lo encendería solo un rato para refrescarse un poco. En un momento como ese, solo podía hacer algo. ¡Esconderse! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Se fue la luz! ¡Jorge! ¿Dónde estás? ¡Jorge! ¿Estás aquí? ¡Ajá! ¡Hola, brújula! ¡Jorge! Jorge quería decirle cuánto sentía que por su culpa la ciudad no tuviera energía eléctrica. ¿Crees que el apagón fue culpa tuya? ¡Jorge! ¡Se necesita más de un mono para ocasionar un apagón! ¡Espero! ¡Oh, hola! ¡Vine a ver a las palomas! ¿Cuántos trastornos por el apagón, verdad? ¡Ajá! Jorge cree que fue su culpa. Encendió el aire acondicionado. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Lo mismo creía yo! Conley tenía tanto calor que puse el aire acondicionado. Luego se apagaron las luces. ¡Búú! Pero en la radio dijeron que le ocasionaron las hormigas. ¿Hormigas? Hormigas carpinteras. Masticaron unos postes en Ohio y se cayeron las líneas. ¡Jajá! Bien, Jorge. Algo bueno tienen los apagones. ¿Puedes usar esto? Jorge ni siquiera lo había pensado. Parecía haber más estrellas que en el campo. Pero eso no es lo único bueno. Esto se derretirá con la nevera apagada. Así que tendremos que comérnoslas. Muy bien, Jorge. Encontraste la osa mayor. Jorge se acomodó para un largo y relajado conteo de estrellas. Quería darse por vencido. Pero decidió intentarlo en un último lugar. ¡Ahí estás, Sharky! ¡Te he buscado toda la mañana! ¡Hola, Jorge! ¡Ah! ¿Es tu puesto de limonadas? ¿Has ganado mucho dinero? ¿Ah? ¡Jajá! ¡Jajá! Tienes que cobrarle a la gente, Jorge. Ahora entendía lo que había querido decir el hombre del sombrero amarillo. Ganó dinero y compró un balón. ¡Jajá! Pero si le costaba trabajo regalarlo. ¿Cómo haría que le pagaran? ¿Oyó la noticia? Un camión de té helado se vació en el zoológico y los elefantes se bebieron todo. Yo oí que iban camino a la construcción y ahora esos pobres trabajadores no tendrán que beber. Pues serán los habitantes más sedientos de la ciudad. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Qué calor hace! ¡Lleve la limonada fresca del mono! ¡Ah! ¿Limonada? ¡Limonada! ¿Limonada? ¡Qué bueno que hay monos! Gracias, mono. ¡Vaya! ¡El negocio es bueno aquí! ¡Muy bien! ¡Cuatro más! ¡Tomen su limonada! ¡Está deliciosa, Jorge! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Qué buena limonada! ¡Ah, sí! ¡Es bastante! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos que venderla toda para comprar el balón de soccer! ¡Y ya no hay nadie formado! Disculpen, ¿están vendiendo limonada? ¡Todavía hay limonada! ¡Compremos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuatro clientes sedientos más! ¡Ja, ja! ¡A Jorge le quedaban dos vasos de limonada! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos más, por favor, Jorge! El mono ya no tiene limonada. ¿Dónde compraremos? ¡Ja, ja, ja! Jorge recordó cómo convertir dos vasos de limonada en cuatro. ¡Ah! ¡Buena idea, Jorge! Me dio vaso a mitad de precio. ¡Gracias, Jorge! Tenía ganas de algo refrescante. Este mono nos vino a alegrar el día. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Hoy obtuvimos mucho dinero, Jorge. Vendimos toda la limonada hasta la última gota. Pero la limonada no era de Jorge. ¡Ay! Cuando regrese tendré una deliciosa y helada limonada. Tenía que reemplazarla antes de que el hombre del sombrero amarillo llegara. ¡Ah! 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 Jorge, dime qué le pasó a la limonada. ¡Ah! ¡Ah! ¿Llevaste a pasear nuestra limonada? ¡Eh! ¡Joder! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ví que nuestro balón se desinfló! ¡Así que compré uno nuevo! ¡Joder! ¡Funcionó! Había tenido su puesto de limonada y tenía su balón. Y el hombre del sombrero amarillo vio cómo salía limonada de la nariz de Jorge. ¡Quiero uno azul! Te pagaré la mitad por este a menos que tengas la otra mitad. ¿Tienes la otra mitad? ¿Quieres prepararme mis cajas o perderé el autobús? Quiero uno blanco, uno rojo o tal vez otro azul. Jorge quería que dejaran de interrumpirlo para resolver el problema de las cajas. ¡Oh! ¿Estás dando muestras gratis? ¡Cómprame, cómprame, cómprame, cómprame! ¡Mono! ¡Mi orden, por favor! Jorge quería que se callaran todos para así poder pensar. ¡Uuuh! ¡Hay muestras gratis! ¡Yo quiero uno! ¡Se ven deliciosos! ¡Ay! ¡Cuántos clientes! ¡Qué sorpresa! ¡Ocho rosas y cuatro verdes! ¡Dije en dos cajas! ¡Oh, sí, claro! ¡Gracias! ¡Quiero una caja de menta, ¿sí? ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Vendimos una tonelada! ¡Qué fantástico! ¡Gracias por las muestras gratis! ¡Deliciosas! ¡Muestras gratis! ¿Estuviste regalando chocolates? ¡Ajá! ¡Vendimos 25 chocolates y regalamos 190! ¡No saqué suficiente para los ingredientes! ¡No tengo con qué comprar materia prima! ¿Cuándo haya vendido esto, se acabó? ¡Estaré quebrada! No, está bien. No sabías lo que hacías. No podía hacer nada más que ir a casa. Sería un largo y triste camino hasta el departamento. ¡Ay! ¡Vaya! ¡Es un rombo! ¡Mono! Jorge se sentía tan mal que no pudo probar un solo chocolate. ¿Qué es eso? Nunca antes había visto chocolates azules. ¡Están deliciosos! Mañana temprano, Jorge, iremos a comprar chocolates. Jorge pensó que a Kaylee no le daría mucho gusto volverlo a ver. ¡Ay, no! ¡Es el mono que regaló todos mis chocolates! Jorge quería evitar que Kaylee lo viera. No quería ser tan obvio. No, Jorge, ¿para qué la corbata? ¿No quieres ir por chocolates? ¡Ay! Hubiéramos venido temprano, Jorge. ¡Oh! ¡Eres tú! ¿Me podrías ayudar? Las muestras gratis fueron un éxito. Todos regresaron a comprar más. ¡Aaah! ¡Vendimos casi todo! Y tengo toneladas de pedidos Podré ir a comprar más ingredientes ¡Jorge! ¡Eres el mago del acomodo! Cuando lleguemos a casa, organizarás los guardarropas Bien, iré a comprar los ingredientes Puedes cuidar el mostrador, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué? Quiero dos docenas de mentas Quince rosas, once blancos y dieciséis cajas Y tengo órdenes más complicadas Trece azules, ocho verdes, una de blancos y negros Y una caja de surtidos, cuatro rojos, cinco blancos Seis azules, diecinueve de puntos morados Y cincuenta y tres cilindros Distribuidos en cajas pequeñas Además, ciento treinta de azules envueltos individualmente Pero con poños que digan feliz cumpleaños ¿Te divertiste ayudando a los pisgueti? El nervioso chef cocinó lo que creía Era en sus hamburguesas y ardino Aquí están Y espero de corazón que les gusten a todos Nunca había probado una hamburguesa sin carne Creo que no son perfectas, Nettie ¡Estoy acabado! ¡Finito! ¡Jamás! ¡Nunca jamás volveré a cocinar! ¡Jamás! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Ja, ja, ja! Creo que algo les pasó a las hamburguesas Algo relacionado con un mono ¡Ja, ja! ¡Oh, entiendo! Su receta era perfecta ¿Cómo podré probarlo? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Síganme! ¡Esta es la receta perfecta del chef! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Jorge! ¿Esta fue la receta que tú usaste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, manos a la obra Lleva garbanzos molidos ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja! Eso no se hace a mano Tomate partido Jorge ayudó a seguir la receta y hasta recordó algo que el chef había olvidado al hacerlas ¡Uh, uh, ja! ¡Ah! ¿Qué será de mí si ya no soy chef? ¡Ah! Todo lo que sé es cocinar ¡Oh! ¡Metty! 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 ¡Vi los camiones de los bomberos! ¿Todo está bien? ¡Está más que bien! ¡Está deliciosa! ¿Qué está pasando aquí? Jorge está diciendo que él hizo las otras hamburguesas ¡No tú! ¡Ah, Netty! ¿Entiendes lo que dice Giorgio? ¡No! Pero lo importante es que éstas fueron hechas con tu receta Oiga, chef esta es la mejor hamburguesa vegetariana que he probado ¡Ja, ja, ja! ¡Un momento! ¿No habías dicho que jamás habías probado una? ¡Por eso! ¡Es la mejor que he probado! Disculpe Esto es suyo Tiene su fotografía ¡Mmm! ¡Qué bien huele su restaurante! ¡Ah! ¡Mis hamburguesas, Yardino! ¡Ah! Estoy tan feliz que creo que ¡Voy a llorar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Qué chef tan sensible! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y bien! ¿Alguien va a querer otra hamburguesa, Yardino? ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Deliciosas! Ñoqui nunca había visto a Jorge tan preocupado. Jorge le enseñó su problema. Pero los gatos juegan con todo lo que se mueve. No pueden evitarlo. Tal vez no necesitaba un sombrero amarillo nuevo. Tal vez necesitaba algo parecido a un sombrero amarillo. Honly trató que no le intrigara lo que Jorge hacía. Hizo un esfuerzo. Pero tenía que saber. ¿Con qué podría hacer un sombrero? ¡Mio! 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 ¡Ja! Mismo color. Perfecto. Honly quería ver qué estaba haciendo Jorge. Y ahora no podía ver nada. Buen color. Pero sin forma. Con forma. Pero muy puntiagudo. Perfecto. Para ser el hombre del sombrero de bolsa de papel. El hombre del sombrero de pirámide de palitos. El hombre del sombrero amarillo de globo. Jorge se dio cuenta que ningún sombrero que hiciera se parecería al sombrero amarillo. Pero el agujero no se veía tanto con un papel amarillo adentro. Eso haría. No necesitaba un sombrero nuevo. Solo parchar el agujero. El papel no se veía mal. Pero con un material tal vez más parecido al del sombrero se vería mejor. Algo como una calceta amarilla. Jorge, ¿Honly vino a darse un baño o una de nuestras toallas está huyendo de casa? Jorge, ¿y mi sombrero? ¡Nioki, no! ¡No toques mi sombrero limpio! Debe estar impecable para hoy. Jorge, ¿por qué mi sombrero tiene una cola? Y un... agujero. Pero ¿cómo no se le ocurrió eso? ¿Lo ves? Así ni se nota. Está bien, ya vámonos. ¿Te diste un baño? Sombrero, traje y mono limpios. Siento que olvidamos hacer algo. ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! Galletas de pescado. ¡Uf, uf, uf! Ni se te ocurra. Nosotros llegamos primero. ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! Jorge necesitaría otro plato para entretener a tres Quint. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien. ¿Pero y el bote de la policía? ¡Ja, ja, 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 ja. Muchachos, en casa tengo un jugo para acompañar estas galletas. Vamos a comerlas a mi casa. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Es el mismo jugo! ¡Muy bien! ¡Nos quedaremos aquí y así nos podremos comer las galletas! ¡Galletas de pescado! ¡Uf, uf, uf! ¡Ay! Jorge tendría que admitir que no tenía jugo. ¡Feliz cumpleaños, muchachos! ¡Feliz cumpleaños! Jorge es nuestra hermana Spring Queen. Estrella de las pistas, ganó tres medallas de oro olímpicas. ¡Ah, calla! Fue hace mucho tiempo. ¡Cuéntalas, tres! Los Queen eran cuatrillizos. Ahora Jorge tenía cuatro personas a quien gritarle sorpresa. ¡Esto era mucho mejor! Me dijeron que querían poner una pista alrededor de un estanque. ¿Son galletas de pescado? ¡Uf, uf, uf! ¡Ja, ja, ja! Pero antes de empezar a dividir las galletas en cinco platos, otro Queen se presentó. ¡Plin, Clint, Wind, Sprint! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Jorge, ella es nuestra hermana Mean Queen. Imprime billetes para el gobierno. ¿Quieren muestras de mi último trabajo? Oí que necesitan calcular el costo de un estanque. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cinco? ¡Ah, sí! Así es, Jorge. Ya no hay más Queens. Somos quintillizos. ¿Quieres que te ayude con las galletas y el jugo? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo iba un mono a entretener a cinco Queens sin jugo? ¡Ja, ja, ja! ¡Jorge! ¡Ja! ¡Soy yo! Todo está listo. Hiciste un gran trabajo. ¡Oh! ¿No hay jugo? Entonces vamos a mi casa. Comeremos galletas con jugo en lo que dibujamos los planos para tu estanque. Y el tren. Con un bote de la policía. Y una pista para correr. Y no será difícil pagarlo. ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miren! ¡Más galletas de pescado! ¡Galletas de pescado! ¡Oh! 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 Cuando Jorge creía haber visto todo lo que podía moverse, otra cosa. Muy pequeña para personas. Pero perfecta para Jorge. Tal vez transportada. ¡No! ¡Ahí no! Eso lo usan para buscar cosas. Con eso, Jorge podría buscar su avión. ¡Todo listo! Veamos en qué sala. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Qué gusto verte aquí! ¡Ah! ¡El padre de un... ¡Ay, muchas gracias! ¡Adiós, Jorge! ¡Que tengas un buen viaje! ¡Que tengas buen viaje, Jorge! ¡Oh! Muy bien, Jorge. Voy a confirmar nuestros asientos. Pase lo que pase, no te muevas de aquí. Hablo en serio. ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Debes estar en el área de carga de animales. ¡Ja, ja, ja! ¿Tiene bananas en este vuelo? ¡Ah! ¡Ah! Hoy tenemos un mono escapista. ¿Cómo te saliste de tu jaula? ¿Dónde está tu jaula? Tú no debes estar aquí. Tú tienes un asiento. Tenemos que llevarte a tu avión. Te llevaré en un montacargas. ¡Jorge! ¡Jorge! Este es nuestro último aviso de Aerojona para abordar el vuelo 5230 a Hawái. Oiga, ¿no ha visto a Jorge? ¡Es que no puedo abordar! ¡He perdido a mi mono! Señor, ¿acaso se refiere a Jorge? ¡Disfruta tu vuelo, Jorge! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias, Capitán! ¡Oh! ¡Ahí estás, pequeño travieso! Esperaba volverte a ver. ¿Recuerdas que estaba en la fila? ¡Ja, ja, ja! ¡Dejaste esto en mi maleta! El aeropuerto era divertido. Era como una vacación antes de las vacaciones. De hecho, el aeropuerto era mejor que las vacaciones. Para Jorge, la playa no se comparaba con el aeropuerto lleno de vida y movimiento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aunque, claro, cuando eres curioso... ...cualquier cosa puede ser diversión. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Llevémoslo en nuestro trineo. No, ya se nos hizo tarde y mamá se preocupará. No podemos dejarlo aquí. ¿Qué tal si primero llegamos a casa y luego le prestamos al mono los zapatos? Vivimos del otro lado de la colina. ¡Todos a bordo! Ahí está ese extraño ruido de nuevo. Deben ser otros niños deslizándose en alguna otra colina. ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Fuera! ¿Por qué no le dimos al mono los zapatos cuando estábamos arriba? Ahora tiene que subirla de nuevo. No puedo pensar en todo. ¿Y por qué no dijiste eso cuando estábamos en la cima? Lo siento, mono. ¡Adiós! ¡Adiós, mono! Jorge no se había dado cuenta de lo cansado que estaba. Hasta que trató de subir la colina una vez más. Lo único que lo animaba era el chocolate caliente que le esperaba. Ahora ya sabía lo que hacía ese ruido. Un cerdo perdido y friolento. Jorge estaba casi en la cima. El cerdo no se acercaba a él. No sabía si lo podría ayudar. No podemos dejarlo aquí. Jorge se preguntó cómo podía haberse perdido ahí un cerdo. Y lo más importante. ¿Cómo iba a poderlo bajar? Lo que necesitaba era un trineo. El cerdo no se acercaba. ¡Fa! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ese chillido es inconfundible! ¡Es mi pequeño Mike! Se escapó anoche antes de la nevada. Nunca en su vida había visto la nieve. Debió haberse sentido muy intrigado. Gracias, Jorge. No sabía por qué tardabas tanto, Jorge. Hay una taza de chocolate caliente esperándote. ¡Nos veremos luego! Sí, claro. Adiós. Tenía que evitar que desaparecieran todas las flores. ¿Con qué podía hacer un muro a prueba de vacas? En eso, tuvo una idea. Las piedras son fuertes. Hay de todos tamaños. Y sirven para hacer muros. Al día siguiente, Jorge se dispuso a levantar el mejor muro contra vacas. Era increíble la cantidad de piedras tiradas sin utilidad. Por fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era demasiado tarde Se habían comido las flores Cuando las vacas entraron a su ordeña vespertina Jorge sintió que había fracasado en su misión No era fácil Pero no se iba a dar por vencido ¿Por qué ese muro era más fuerte que el de Jorge? Esas piedras estaban alternadas Haciendo más fuerte el muro Sería el mejor muro contra vacas Construido por un mono Si lo terminaba a tiempo Les prometió a las flores salvarlas Su muro había salvado las últimas flores Al día siguiente llevó al hombre del sombrero amarillo a ver cómo las había salvado ¿Me llevas a ver estas flores? Está bien, ya voy No veo ningunas flores, Jorge Ahí estaba el muro ¿Pero por qué las flores amarillas no estaban? En su lugar estaba esto ¿Eran tus flores amarillas? ¿Eran tus flores amarillas? Ay, Jorge, es normal Eso es lo que debe pasar Se transforman Eso también es normal Son semillas Aterrizan en otra parte y crecen nuevas plantas Así que el muro había ayudado a sobrevivir a las flores Y tenía hasta que crecieran nuevas flores Para pensar en cómo evitar que se las comieran las vacas Gracias por ver el video Gracias por ver el video